El día viernes vamos a estar seguramente firmando el contrato de compra por parte de la empresa. Ya se ha hecho un trabajo estas últimas semanas con dos consultoras internacionales y con el marco del Ministerio de Producción de la Nación, es decir, hay un acompañamiento y un seguimiento del Gobierno Nacional, así que estamos en la etapa culminante con los empleados. Como hemos anunciado, no es sorpresa, ustedes conocen cuál es el plan, van a quedar 600 trabajadores, el resto de los trabajadores, los que están en condiciones de jubilarse se jubilan y los que no están en condiciones de jubilarse van a tener opción para recibir una indemnización que establece la ley o el plan de incorporación al Ministerio de la Producción. Trabajar en algunas fincas, en algunos proyectos productivos, de manera tal de que hemos previsto la alternativa de que nadie quede en la calle, pero vamos a ver, inclusive ya se están viendo las notificaciones.